En el video anterior colocamos una serpiente y al final del video colocamos varias serpientes. Dije que en este video íbamos a trabajar con otro modelo, pero me ganó la tentación de trabajar con este mismo modelo. Vamos a corregir esto de que todos se mueven igualito, a veces que están haciendo coreografía. Vamos a corregir un poquito este movimiento. Bueno, lo que hice la vez anterior fue que copié y pegué. Vamos a ponerle un nombre diferente. Pues bueno, si es snake1, snake2, que digo no es tan diferente, pero por lo menos esta va a ser snake1, este va a ser snake2. Para marcar cierta diferencia, este va a ser snake3. Y listo. Tenemos los 4 snake2. Y listo. Tenemos los 4 snake2. Ok. Aquí tengo un error, perdón. No, 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 no tengo ningún error. Ya, 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 ya. Vamos, este, vamos a agregar una nueva variable a la que le vamos a llamar velocidad. Vamos a ponerle aquí public velocidad. Y la once inicial con 0.5, por ejemplo, aunque realmente cada uno va a tener un valor diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es que antes de ejecutar, vamos a establecer una velocidad de movimiento de la serpiente. Muy bien, este, a esta le vamos a decir que esta animación va a tener una, algo no está bien aquí. Algo está fallando. A ver, lo voy a limpiar con el cuares medio. Ah, estoy escribiendo time y no, pues obvio, es a animación. Perfecto, ok. Con esto, entonces, este, vamos a ver. Con esto ya podemos cambiar la velocidad y por lo menos ya no se va a ver tan, tan igual. Ahora, si, este, no lo voy a inicializar, perdón. Aquí le voy a quitar la inicialización porque la velocidad se la voy a poner desde fuera porque la puse pública. Ok, entonces, para Snake 1, que es esta, vamos a colocarla un poquito diferente. Oh, rayos, detesto cuando hace eso. Muy bien. Ahí está, lo voy a girar un poquito, así. Perfecto. Y le voy a poner 0.5, muy bien. Snake 2. Esta que está acá, este, la voy a girar tantito. Y voy a hacer que esta vaya un poco más lenta, 0.2. Snake, bueno, esta sí es Snake 2, pero antes dije otro. Este, esta le voy a decir que se mueva un poquito más rápido, se va a mover a 0.7. Y Snake 3, que es esta, este, le voy a decir que se mueva a 0.1. Vamos a guardar. Lo que hice fue que a cada una le puse una velocidad distinta. Vamos a ver qué efecto es el que va a tener. Debería moverse en forma, ahí está. Ya no se ven tan igualitas. Una se mueve muy lento, otra se mueve distinto. Ahora el reto sería pasar por ahí sin que ninguna de ellas me toque. Porque si alguna de ellas me toca, este, me podría restar vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Va a ser el mismo principio que hicimos con los, con los anteriores. Vamos a ponerle a cada serpiente una capa que me puede, este, que me puede golpear. Ahora, el detalle va a ser buscar en dónde. Tenemos que buscar, por ejemplo, la lengua. La lengua sería un buen, este, un buen lugar para ponerle un área de colisión. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que vamos a hacer en esto, vamos a hacer en todos los demás. Dentro de la lengua vamos a agregar un, eh, una esfera. ¡Ah! Está gigantesca esta esfera. Este, le vamos a quitar el render. Ok. Y la vamos a hacer más pequeña. Ya, casi, ya, casi. Muy bien, ahí está. Me parece que ya, ya lo coloqué. Incluso creo que está un poco pequeña, nada más un poquito más grande. Y, muy bien, ahí está, este. Este, la idea es que esta esfera, le vamos a llamar veneno. Muy bien. Dentro de la lengua yo le estoy colocando, eh, esta esfera que va a significar el veneno. La voy a por marcar como East Trigger para que yo pueda detectar la colisión. Ahí está. Ok, perfecto. La idea es que cuando la, la culebra se, se mueva, a ver, lo voy a poner en dos de tres. Para que puedan apreciar lo que les estoy diciendo. Vamos a ejecutarlo. Bueno, cuando yo choque con esta esferita que le acabo de colocar. Ah, pero espérenme. No se mueve. Debería moverse junto con la lengua. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver. Eh, ¿por qué no lo hace? Ok, creo que escogimos el lugar equivocado. Eh, tenemos que colocar este veneno. Me dejé llevar por el nombre, pero no, al parecer no, no, no es programable. Vamos a, 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 a explorar aquí un diseño general. Desplegamos cada uno de los círculos, de los círculos, de los círculos, hasta, de hecho, si tú seleccionas, en realidad significa todo el cuerpo de la culebra. Vas desplegando, 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 hasta que lleguemos a este de aquí que es el que yo quiero. Este de aquí, de hecho, si lo movemos, puede ver que ese sí realmente es la lengua. No sé por qué a este le pusieron lengua. Vamos a una cosa. Vamos a colocar entonces el veneno ahí. En este, que para, para mi caso es el bomb 23, el hueso 23. Vamos a correrlo y vamos a ver si ahora sí lo hace. Ahora sí lo hace. Se mueve y también se mueve el área de colisión. Tal que si llega a tocar a mi jugador, esa área de veneno debería ser capaz de quitarle. Bueno, voy a pausar el video y a cada uno de mis, eh, de mis serpientes, a cada una de mis serpientes le voy a colocar en el huesito 23. Eh, así como lo dice acá. Tuvo que desplegar uno por uno hasta que llegue al 23. Con mucha paciencia, este, voy a pausar el video. Muy bien. Después de desplegar y desplegar y desplegar, por fin llegue a esta parte de veneno. Lo voy a copiar y lo voy a poner en, este, en mis otras serpientes. Entonces, eh, voy a replegar esta y voy por Snake 1. En general, lo empiezo a desplegar, a desplegar hasta que llegue al bomb 23. Voy a hacer nada más este. Voy a pausar el video y, este, y lo voy a regresar cuando ya estén definidas nada más para que vean, pues, como hice este otro. Aunque, eh, técnicamente ya vieron igual como, como hice el anterior, nada más es cuestión de hacerlo en cada una. Bon 14, bon 16, 18, 19, 21, 22, 23. Ahí está, ahí está, pero estoy trabajando con, híjoles, con cuál estoy trabajando. Ahí está, estoy trabajando con esta, muy bien. Aquí en el bomb 23 voy a volver a pegar el veneno, debe estar dentro de, y solamente debo configurar porque no sé dónde está. Ahí está ella. Bueno, ahora volvemos a hacer toda la chambita esta de colocarla ahí cerquita. Ahora sí, voy a pausar el video y vamos a hacer lo mismo para las otras serpientes. Ok, después de toda una chambita, ya, este, cada una tiene su área de veneno, que es justamente la que nos va a servir. Aquí está, aquí está, aquí está, y aquí está. Perfecto, ahora, lo que vamos a hacer es, eh, un sprint, eh, tal que, eh, si choca mi jugador con el área de veneno, le debe estar, eh, cierto nivel de vida. Pero, ¿qué creen que nos faltó? Taggear el área de veneno. ¡Ah! Bueno, vamos a buscar otra vez, este, dos rayos. A ver, ahí está, veneno, hay que agregarle un tag, y si no existe, lo agregamos al que le vamos a llamar veneno. Ahí está, y se lo asignamos justamente a este, creo que se nos va a hacer más fácil borrar las, las serpientes y, este, y colocar y copiar y pegar. Yo creo que eso lo vamos a hacer, es más rápido estar, este, desplegando toda, toda, cada una de estas, este, sí, eso lo vamos a hacer, a ver. ¡Ah! Bueno, ya se lo puse a este. Como este ya lo tiene, voy a borrar este, este, y este, y simplemente copio y pego. Pegamos, 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 y listo. Este va a ser Snake 1, creo que esto se hubiera hecho desde hace rato, y no hubiera perdido tanto tiempo. Sí, Snake 1, este sería Snake 2, y este sería Snake 3. Muy bien, ahora sí, lo único que me hace falta es separarlos, rotarlos, y ponerle una velocidad distinta. A Snake 3 le voy a poner 0.3, a Snake 2 le voy a poner, este, 0.2, este, a Snake 1. Que va a estar como por ahí, le voy a poner 0.7. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que decirle a nuestro player, a través del script control vida, que si choca contra algo que se llama veneno, algo tallado, perdón, con el nombre veneno, que le reste un, que será, 5% de vida, por ejemplo. Muy bien, entonces, abrimos el script control vida, y le vamos a decir, no, 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 dónde está, ahí no, ahí no. Aquí, perfecto. Le vamos a decir que si choca, con algo que se llame veneno, porque así le pusimos como tag. El nivel vida, va a, este, a restarse en un 5%, ok. No hay errores, vamos a hacer una prueba, este, lo voy a poner en 2 de 3, para que yo lo pueda observar mejor. Eh, no, rápido. Muy bien. Estaría padre si le pudiéramos poner, este, si le pudiéramos poner unos sonidos, no sé cuál sea el sonido de serpiente. Eh, pero se escucharía mejor. Bueno, aquí está, me voy a poner el nido de las serpientes. Ya me, de hecho ya me chocó, miren aquí, ya me quitó un 95%, significa que ya me pegó una serpiente. Y aquí le sigo, ya me colvaron otras serpientes. Y ya funciona, perfecto. Bueno, las serpientes ya me quitan vida. Ahora, estas serpientes no deberían estar ahí, sino las vamos a poner como una trampa en algún lugar de acá. Ok, entonces, este, vamos con enemigos. Eh, voy a crear dentro de enemigos otro ente que se llame pozos serpientes. Este, pozo. Y dentro de pozos serpientes voy a colocar a mis cuatro serpientes. Perfecto. Este, tal que yo pueda mover, eh... Por cierto, pozos serpientes no están dentro de enemigos. Ahora sí, si muevo pozos serpientes, se mueven todas las serpientes. Y si lo coloco acá, se la ponemos muy complicada a nuestro jugador. Porque por eso sería muy complicado, muy difícil que pase sin que lo toque una serpiente. Bueno, podría brincar o podría, no sé, buscar la forma de que las serpientes no lo toquen. O, pues no sea mala onda, las pongo de tal manera que le dé tantito chance de pasar. Porque si no, nunca vas a pasar de ahí. Lo toque. Lo toque. Lo toque. ok, vamos a ver que como se ve esto, corremos esta cosa muy bien, perdí, oh rayos no pude por cierto, ahorita me ha apagado el audio a esto va de nuevo, tengo que pasar vamos a jugar y oh perdí, no puede ser yo quiero llegar a las serpientes y esta cosa no me deja este una vez más rápido, rápido lo brinco acá, aquí me espero ok, ahora si paso y, wow ahí están las serpientes están flotando por cierto, esas serpientes voladoras me quitaron vida la idea va a ser llegar hasta acá bueno, ya cada quien este, cada quien le va a agregar las serpientes están flotando no se ve nada, nada natural eso, serpientes flotadoras ni con vulcán creo a ver, este donde están no, pues si están flotando mis serpientes este posos serpientes oh ya, perdón el problema igual aquí fue que a posos serpientes no me aseguré que estuvieran las coordenadas 0, 0, 0 y, por eso es que, este, no está pero bueno, ya es cuestión nada más de, de corregirle hasta aquí voy a dejar este video